Hola, buenos días. Soy Borca Izpurua, autor del cartel seleccionado para el Festival de Cine de Zaragoza de este año. Me hubiese encantado estar hoy con vosotros, pero por motivos laborales no he podido acudir, pero os dejo este pequeño vídeo. Bueno, gracias, antes de nada agradeceros el haber seleccionado mi cartel, me ha hecho mucha ilusión. Yo quería representar la diversidad del público, de las personas, que es un festival abierto a todo el mundo y quería dar importancia al público porque sin el público, bueno y sin las películas sobre todo, pero sin el público el cine no sería lo que es y es como un homenaje a todas las personas que de vez en cuando vamos al cine. He querido hacer también, como ya sabéis, bueno, este es mi cartel. Como podéis ver aquí, he hecho un pequeño guiño a los taragozanos, para que formen parte de este público homenajeado. Y no, espero que os guste. Bueno, un saludo y muchas gracias. A ver si nos vemos durante el festival. Bueno, Gracias por ver el video.